Acá vengo loco, primer run rap, callejero, mucha gente lo escucha en su cerebro, falla criminal, vengo de la selva viva, andando en las calles donde no hay alternativa, y soy adicto a ello, rap music, ghetto en las venas, en mi cuerpo, octava maravilla, lleva music presento, desatando rima y de américa latina, abre bien los ojos que esto no es ninguna película, esto es sin dolor o expreso de la avenida, sonido underground que las calles asesinan, solo guarda music, lo que hay en las vitrinas, solo guarda music, solo guarda music, rap rap, ven el ghetto, rap rap, ven el ghetto Esta es la vida criminal que se desborda, micrófono de hierro, maizo cobra lo soporta, haciendo música para raperos, no algo comercial que haga mover los traseros, que reine el rap bendito, no mal le pido a Cristo, la hora le ha llegado, a muchos conocidos, ya lo saben todos, escuadra de la rima del ghetto. guerra de mil noches para sobrevivir, pasajes que conducen a un negro matiz, somos una especie de la urbe que no engaña, llegando hasta el límite en cada jugada, ambientas caurías en madrugadas, el necio no prendió sino a las patadas, era víctima del odio que no descansa, bienvenidos a mi mundo, esta es mi casa, aquí nuestra vida no está comprada, después de 100 caídas siento una levantada, libre pasa el tiempo y sin mirar atrás, si al final de cuentas allí siempre estarás, demonio, conmigo no jugarás, soy libre de ti y de tu sonrisa falaz, quieras o no quieras, cazador y una presa, miles de contrastes y muchas sorpresas, largo recorrido donde ellos se quedan, salte del camino maldita marioneta, al azar de una ruleta, de Colombia, Bogotá, Maizón Cobra, las calles, rap de Colombia, Maizón Cobra representando el verdadero rap colombiano, vence al hombre en Colombia, este es el sonido, on the ground con sentido, escucha ya lo mío te lo digo, rap transparente, rap del vivido mi fluido, en las calles de la muerte de la lírica coerente y competente, estabas tan dormido y no intenté adaptarse, salgo con lo que se nace, con las uñas de vivencia se hace, Maizón Cobra citándote la clase, tan frágil es tu base y tu estilo, que pasa mi amigo, perdiste el hilo, no hables conmigo, si no sabes que lo principal es ser y no parecer un real, no mucho difamar y picar, en cuantas farras usted va a estar, y es brutal, como se confunde si para llamarse en nombre de rap, no solo es escuchar, y esa música basura, que cree que es cultura, hace mucho tiempo se hizo la esencia que perdura, y yo sigo esos pasos, honrando un legado, mujeres que rapearon con el micro al mando, poder auténtico, energía sonando, rimando, energía sonando, rimando, energía sonando, rimando, rap de Colombia, music in the ghetto, mics o coras, rap colombiano nero,